¿Sabes qué son los encuentros ciudadanos? Son espacios en los que tú y tus vecinos van a poder decidir desde casa los proyectos que necesita tu barrio en estos cuatro años. La crisis sanitaria nos ha impuesto retos importantes, entre estos acudir a nuevas herramientas para garantizar la participación de todos los ciudadanos en la inversión de sus localidades. Lo primero que debes hacer es inscribirte en www.gobierno.gov.co al WhatsApp 302-413-4549 o al correo electrónico encuentrociudadanos arroba participacionbogota.gov.co Cuando te inscribas a tu correo te llegará un link que te enviará a esta página. Allí debes registrarte y crear tu contraseña. Ingresa al encuentro ciudadano de tu localidad, luego entra al foro y puedes empezar a participar. Si requieres pedir la palabra solo debes dar clic aquí que abrirá un cuadro de diálogo donde el moderador te enviará el link para que puedas ingresar a la conversación. Allí también podrás participar de los sondeos y opinar sobre los temas que te interesan de tu localidad. A esta página podrás entrar las veces que quieras, ingresar al ítem de insumos y consultar el proyecto del plan de desarrollo local presentado por tu alcaldesa o alcalde local, el diagnóstico del estado de tu localidad, conocer los temas sobre los que puedes decir. Cada peso que se invierta en tu barrio contará con tu aprobación, por eso es muy importante que dejes tus propuestas aquí. Finalmente debes ingresar al tarjetón digital de presupuestos participativos y votar por los proyectos que consideres que realmente necesita tu localidad. La plataforma te permite votar una sola vez y puedes cambiar tu selección las veces que desees antes de dar el viaje. Esta es una oportunidad histórica para que la ciudadanía decida la inversión de más de 2 millones de pesos de manera participativa. ¡Inscríbete!